Hola amigos de Youtube este es mi segundo creepypasta, es la continuación o la segunda parte de la vida de Vanessa, bueno comencemos. Bueno Vanessa y su familia, por cuestiones económicas tuvieron que irse a vivir a un rancho, ella con el paso del tiempo se metió a un grupo juvenil de la comunidad, ella se empezó a refugiar mucho en seso pues era el único lugar donde se sentía como si fuera su familia, ella era muy feliz así pero después comenzaron los malditos problemas pues ella era la que daba los temas se sabía los cantos que debía de saber, cada integrante del equipo de servicio le empezaron a tener envidia porque ella era la temista sus compañeros la miraban con envidia pues decían entre si ella es perfecta, nadie la supera y algunas veces se molestaban porque ella era la que daba los temas pero viéndolo bien ella no hacía nada malo, además ellos le pedían que diera los temas entonces una vez unas jóvenes de otra comunidad le preguntaron que quien daba los temas que quien era la temista y ella respondió yo soy la temista luego cuando los demás se dieron rosidez y a mentiras y una vez hicieron una reunión y allí de nuevo lo empezaron a comentar, Vanessa sintió mucho mucho coraje porque pues no era justo y solo intentó salir de ahí ella se desmayó y después intentaron llevarla al hospital pero la camioneta se desbarató en ese momento llegó su mamá, la mamá de un comiero de escuela al que él estimada mucho y su comiero bueno pues la subieron a la otra camioneta y de ahí Vanessa empezó a delirar, empezó a llamar a una tía que ya había fallecido y Vanessa dice que su tía le decía que se fuera con ella pero decía que no la podía alcanzar y que empezaba a llorar luego le hablaron a la ambulancia, la ambulancia llegó y la llevaron al hospital, ella duró toda la noche en observación, después de eso empezó la pesadilla, ella empezó a tener una obsesión por hacer ejercicio y ella en el espejo cuando se miraba decía que se veía en descomposición totalmente como llorrando con una prima que se llama Luz, ella empezó a sentir que la vigilaban en donde quiera que iba. Bueno si quieren la segunda parte solo esperen el siguiente vídeo adiós.